San Benito de Nurcia, a quien recordamos el día de hoy y cuya santidad celebramos con gozo, tiene que resultarnos familiar especialmente porque el Papa Benedicto ha escogido precisamente el nombre de este santo. Benito es en realidad una abreviatura de Bendecido. Ambos nombres, Benito y Benedicto, en latín se dicen Benedictus, que quiere decir el que ha recibido bendición, el que ha sido bendecido. Qué hermoso entonces celebrar el día que es onomástico de nuestro Papa Benedicto XVI. Quizás una de las razones que llevaron al Cardenal Joseph Ratzinger a adoptar este nombre cuando fue elegido Papa, es que San Benito muestra un modo especial, un modo particularmente accesible de la santidad cristiana. Podemos decir que en San Benito se unen dos líneas, una línea que es la monástica, ascética, de búsqueda de espiritualidad y de perfección, y otra línea que la podemos llamar comunitaria o social y que tiene que ver con la capacidad de transformar, de cambiar las costumbres. Porque cuando nos encontramos con los gigantes de la santidad, como algunos de los antiguos monjes, aquella gente que vivía en ayunos perpetuos, aquella gente que practicaba la pobreza hasta límites inverosímiles, aquella gente que hacía penitencias inalcanzables para la mayor parte de los mortales, cuando encontramos personas así, las podemos admirar, pero el efecto de esa santidad hasta cierto punto queda limitado, porque como no resulta sencillo repetir esas proezas, entonces ellos quedan como enormes columnas solitarias que son únicamente para mirarlas. Por eso la genialidad de aquello que el Espíritu Santo le dio a Benito de Nurcia, la capacidad de mostrar al mismo tiempo esa elevada santidad y esa mansedumbre y cercanía con todo lo humano, la combinación de santidad y humanidad hizo que Benito tuviera extraordinario éxito, quizás sin proponérselo, en la propagación de un modelo de vida consagrada. Vivió él entre el siglo V y los comienzos del siglo VI, y en esa época y en medio de un mundo que empezaba a agrietarse por muchas partes, porque la institución que había conservado, que tenía unido a la civilización, era el Imperio Romano, pero el Imperio había desaparecido. En ese contexto de desolación, de ignorancia y de desunión, la personalidad bondadosa y al mismo tiempo radical, la personalidad atractiva y al mismo tiempo tan cercana de Benito, produjo todo un fenómeno verdaderamente social, y fue la propagación de un modo de ser cristiano a través de los monasterios. Esa red de monasterios benedictinos fue la que, de algún modo, pudo conservar lo mejor del Imperio Romano. Seguramente se perdieron muchas cosas, pero lo mejor de la civilización antigua encontró un nuevo hogar en las bibliotecas, en los talleres de todos estos consagrados y también consagradas. Pidámosle a Dios que nosotros podamos vivir esa misma experiencia, experiencia de santidad, experiencia de unión con Dios, y experiencia de cercanía, de mansedumbre, de humildad y de comunión con nuestros hermanos. Es seguramente lo que el Papa tiene en mente cuando habla de nueva evangelización. Estamos con el Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!